en la tribu Casualmente tengo la portada de un periódico hoy aquí, bueno aquí tenemos la portada de los periódicos y sabes que nuestra invitada bueno sale Shakira en la portada sale también Mamalola que cumple 109 años y también aparece Claudio Ortiz en la portada aquí te veo en portada fue muy viral también ayer Claudia en las redes sociales chino bueno hasta le pusieron un apodo la excelsa no hombre Walter Araujo le puse no puede ser te enteraste supongo Claudia hola Claudia bienvenida es Claudia Ortiz diputada por San Salvador del partido Vamos agradecemos Claudia el tiempo que nos das y buenos días, bienvenida formalmente a la tribu buenos días también pues les agradezco por tenerme acá me gusta un montón el programa y si bueno ayer tuvimos una presentación inusual verdad llegó el personaje de Lady Drag que es interpretado por el artista Marvin Leites y llegó a proponer a la asamblea legislativa que la promoción de la reelección presidencial tenga una sanción a nivel penal y buscó apoyo y pues me pareció que tenía un fundamento jurídico bien sólido y que además es un tema importante de plantear como un debate nacional de plantear como algo que deberíamos estar fijándonos atentamente más que ayer también fue la toma de posesión de Daniel Ortega en Nicaragua por cuarta vez y bueno ahí asistieron también algunos expresidentes también trascendio y en esta fecha de la reelección pues me contaba ayer Lady Drag que le pareció un momento importante para hacerle ver también a la sociedad salvadoreña que que podríamos estar ante una ante un riesgo de reproducir lo que pasa en Nicaragua si este o cualquier otro gobernante desea reelegirse eso es un poco lo de la foto de portada si no y sabes que tú lo dijiste Claudia inusual inusual porque fíjate lleva varios componentes tú lo acabas de decir y es que bueno primero esto de la de la iniciativa de 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 sancionar a quien promueva la reelección presidencial pero también vaya el personaje que llega con esa propuesta te leía en un tweet que decías que no 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 son los mismos de siempre los que están llegando a decir esto algo así para parafraseo algo que leía por ahí pero entonces bueno bajo el lema ni los mismos de siempre ni el mismo para siempre esto es lo que decía y tú lo ponías ahí en en tu en tu cuenta de twitter también pero entonces lleva un trasfondo también importante aparte esta forma inusual decía pero pero esto fue espontáneo tú lo recibís te avisa los recibís recibí esta propuesta como cómo pasa eso Claudia bueno él llegó verdad llegó a la asamblea legislativa y yo iba estaba ahí pues en la asamblea el lunes en la mañana y mi equipo me avisó que había hay una persona que estaba tratando de ingresar y que le estaban poniendo algún reparo para entrar verdad entonces así como hemos hecho con otros ciudadanos o con otros grupos que han llegado eh buscando el apoyo de un diputado para lograr ingresar alguna carta alguna pieza de correspondencia pues eso es algo normal que pase en la asamblea verdad que llega la ciudadanía y es también es importante decir que es un derecho de de las personas de cualquier ciudadano de llegar a la asamblea eh y buscar eh el apoyo de algún diputado para una propuesta entonces yo vi salí verdad le saludé porque bueno yo no lo conocía eh personalmente pues lo había visto en fotos eh en la marcha lo había visto de lejos verdad pero no no le conocía personalmente eh y y le pregunté que qué pasaba eh y que me explicara cuál era la propuesta la leí el medio como sus eh sus valoraciones sus argumentos y me pareció que tenía un fundamento constitucional así que pues también me pareció que eh que tiene derecho eh que tenía derecho a ser acompañado eh esa propuesta así que le di le di mi firma e ingresó como piensa ingresa vaya entonces esa es la forma en que llega pero ahora hablemos del fondo de la iniciativa eh esto esta iniciativa llega pues por lo que por lo que por la resolución de la sala de lo constitucional que bueno habla o avala no sé tú aquí me 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 corregiste tú también que sos abogada me me corregiste cómo cómo es esto eh que que avala entonces la reelección consecutiva y ese debate ya se hizo el año pasado eh hubo mucha mucho sobre esto que la constitución no prohíbe pero que al final eh habían unos artículos ahí que que y la resolución de la sala que que pues al final le daba como luz verde a esto entonces eso ha quedado ahí todavía no hay un una intención por lo menos un pronunciamiento explícita sobre las las intenciones del actual presidente no hay bueno no sé si tú tienes otra información pero no hay tampoco una una pues sí una intención pública pero 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 entonces claro pero eso 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 es el fondo es que bien claro es bien claro la constitución prohíbe la reelección no en un artículo en varios artículos incluso eh hay un artículo donde dice que pierde los derechos del ciudadano y eso eran eran uno de los argumentos de la propuesta y que que se se presentó ayer y la la constitución lo prohíbe y no sólo esta constitución nuestra tradición constitucional como como país como república eh ha prohibido la reelección entonces eh si ves que una sala de lo constitucional que ha sido impuesta porque los funcionarios que que fungen ahí como magistrados han sido puestos desde mi punto de vista y el de muchas personas y el de la comunidad internacional y y y y de y de un número unánime verdad de personas adversas en temas de derecho han sido impuestas de una forma ilegítima y vienen y salen con esta resolución que además era una sentencia que no se trataba de eso no les estaban preguntando si se podía o no reelegir y también mal llamada sentencia porque esa ese documento que emitieron verdad y está violando un principio que es fundamental dentro de las resoluciones judiciales que es el de congruencia tienes que pronunciarte solo sobre lo que te han preguntado era el caso sobre la pérdida de derechos de ciudadano de una persona que en la campaña como candidata había andado promoviendo la 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 elección la reelección y la sala resuelve que no ha lugar la pérdida de derechos de ciudadanía y dice además que el tribunal es supremo electoral deberá permitir la inscripción de una candidatura de quien está en la presidencia si eventualmente así lo desea el pueblo verdad que es algo democrático etcétera y que debe ser el pueblo quien elija esta es la típica la típica que ha sucedido en otros países donde ha sido a través de las salas de lo constitucional manipuladas por quienes se encuentran en el en el gobierno quienes se encuentran en el poder han han hecho verdad así que creo que muy acertada la propuesta de lady drag de este personaje verdad representado por por marvin playtest que yo creo que más allá de lo llamativo extravagante que pueda ser pues obviamente el personaje es su naturaleza pero creo que la sociedad salvadoreña debe también y me pareció como te digo acertada porque es algo lo que tenemos que ponerle mente pues hoy que no está sucediendo efectivamente para que mañana pues podamos prever esa situación que ojalá pues no se dé yo creo que si hay una persona o hay un grupo hay un partido político que tiene el deseo y es normal de extender en el tiempo su visión del país de extender en el tiempo su su proyecto de país puede reelegirse el partido eso es lo que permite la constitución pero ya reelegir a una persona se presta y no es algo personal ni mucho menos es pura lógica y pura experiencia política que nos da la historia es reducir el poder a un grupo cada vez más más pequeño en menoscabo en detrimento de la sociedad en general bueno además del mensaje y que bueno aquí va más orientado al hecho de que se sancione a la a las personas que promuevan la reelección del presidente de la república pero bueno más allá de esa intención y de todo lo que y que pasó ayer que recibiste la pieza de correspondencia es que entiendo chino que lo que para que una y claudia que para que una para que una iniciativa ingrese por lo menos tiene que tener el respaldo de un legislador y es lo que hizo claudia pero más allá pero más allá de eso que procede entonces que que va a pasar ya ingresó y y quedará ahí cuál es el proceso de ley que que debería de continuar en este caso ah muy bien fíjate que es una buena pregunta porque muchas veces la ciudadanía pues no no conocemos cómo funciona la asamblea legislativa y como como se ha dicho pues somos los representantes de la población de la ciudadanía en la proporción por la que votaron por nosotros pero todos representamos dice la constitución al pueblo entero y a través de los diputados según establece la constitución se requiere pues para que ingresen propuestas de ley luego de que entra en la ventanilla de correspondencia que es ese lugar verdad donde hay muchas fotos ahí de la gente presentando piezas verdad esa es la ventanilla de correspondencia donde al tener la firma de un diputado se registra como una pieza que tiene iniciativa de ley eso pasa la junta directiva de la asamblea legislativa y la junta directiva le asigna una comisión en la plenaria siguiente de esa presentación es decir hoy verdad como la presentamos lunes y la plenaria es el martes pues va a ingresar hoy a la asamblea al pleno legislativo o más bien no al pleno va a ingresar hoy digamos el proceso entonces va a ser leída como pieza al final de la sesión plenaria y va a pasar a una comisión hay en esa comisión la van a dar por recibido de dárselo por recibido y lo que debería pasar verdad que el presidente o presidente de la comisión a la que pase la pieza o bien la comisión en consenso decide ponerlo en agenda o no y es lo que está pasando ahora con las propuestas que se presentan desde la oposición sean temas de diferente naturaleza es extremadamente raro que una pieza una propuesta que presenten partidos diferentes del partido oficial se estudie o que se dictamine han habido algunos como en la plenaria pasada la ley que presentó arena que fue de becas se dictaminó desfavorable y que no procedía sin sin digamos darle una oportunidad de debatir o de poderle mejorar o de poderle agregar otras cosas verdad simplemente pues no se no procedió y así otras muchas cosas que se han propuesto por ejemplo en mi caso he propuesto quitar el IVA a los alimentos de la canasta básica y otros alimentos de primera necesidad durante un año para paliar la crisis económica también propuse que se extendiera el periodo para que las personas con enfermedades crónicas pudieran mantenerse resguardadas en sus trabajos mujeres con embarazos de alto riesgo personas con insuficiencia renal cáncer porque bueno estamos en un momento de alto contagio ahorita verdad que están iniciando una ola nueva de alto contagio después de las festividades y hay muchas personas que tienen están obligadas a ir a trabajar sin mayor consideración de su salud ¿Qué posibilidades de éxito le ves a esta iniciativa? Ninguna Es que es lo que yo quería Por el contexto y por lo que vimos y maltratándose de la posible reelección del presidente Siendo realista Claro 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 pero bueno esa no es esa no es digamos esa es responsabilidad por tener la mayoría de los otros partidos La asamblea legislativa debería tener la apertura para que cualquier propuesta que llegue pueda ser analizada con seriedad Ahora bien creo que lo importante es esto estamos hablando del tema Es un tema del que hay que hablar y eso es lo valioso de esto Miren nuestro trabajo como diputados aunque seamos de la oposición aunque sea minoría Representamos a un grupo importante de personas y no necesariamente solo quienes votaron por nosotros También quienes coinciden con las posturas que tenemos Entonces nuestro trabajo es representar y eso implica no necesariamente que se apruebe lo que nosotros hemos propuesto Pero que se debata Que se plantee Que eso que la gente siente Yo creo que pues pueden haber muchas personas definitivamente que tienen el temor de una reelección Porque una vez se permite una reelección Hemos visto en las experiencias en otros países que no hay vuelta atrás Y así en muchos otros temas de transparencia, de elección de funcionarios, de rendición de cuentas En temas sociales, en temas económicos ¿Qué pasaría si no hubiera nadie presentando propuestas que hagan un contrapeso? Entonces la democracia es eso y aunque no prospere creo que tiene un valor importante El hecho de que se plantee y que genere opinión pública y que genere también Que las personas en sus casas, en sus trabajos, en medios de comunicación, en entrevistas como esta También hablen del tema y se hagan las preguntas que tenga que sea necesario O sea que no querés claudicar O sea, sabiendo que en realidad va a ser bien difícil que una iniciativa como esta avance Pero querés, solo estoy tratando de resumir lo que decís O sea, o lo que entendí, que dijiste Pero querés responderle a los que votaron por vos Que fueron varias personas, muchas personas Pues para lograr la diputación Y para que quede en la discusión Pero al final, en la práctica Bien difícil O sea, no podés hacer mucho ahí en la asamblea Más que lo que acabas de decir Eso, eso, ¿sí es verdad, Claudia? Mira, yo creo que es O sea, es eso en parte, Penchi Pero es que yo hago mi trabajo ¿Sí? Hago mi trabajo y mal haría yo Y no es que hay, no me puedo mentir No es esa, es mi actitud Es que esa es mi responsabilidad Representar Por lo tanto, lo hago con el mayor entusiasmo Con mucho amor Por el trabajo que hago Por el país Por la gente Y yo creo que es De cualquier manera es importante Y bueno, esperamos que haya Más adelante Otras condiciones En las que sí se pueda ¿Verdad? Hacer avanzar iniciativas Que son necesarias Para controlar al poder Que tiene la tendencia Cualquier persona que ejerce el poder ¿Verdad? Tiene la tendencia a A querer Sobrepasar límites Por eso necesita límites Y también propuestas Que sirvan para que la gente Pueda Paliar la situación complicada Que vivimos Y para que también exista más justicia En este país Mira, aquí estoy leyendo un comentario Que Bueno, tiene que ver Con lo que te está diciendo Samuel pone Yo de todos los votos De mi vida El que le di a Vamos Me ha hecho sentir más representado Gracias diputada Ahí tienes Gracias Samuel Ahí tienes algo Gracias Samuel Por ese comentario Ahí está Entonces a la gente Nos debemos La gente votó por nosotros Y sabía que íbamos a ser minoría Pero aún así Querían que estuviéramos ahí Dándoles voz Tal vez no votos Pero mira Hasta el voto Cualquier voto que hagamos Aunque sea minoritario Representa a la gente Y eso es lo valioso Y actividades como la marcha Que Entiendo que hay una marcha El 16 El domingo Que tú asistís No sé si seís Y sos promotora también Promotora digamos Y asistente a estas marchas Si te he visto Bueno, soy asistente Yo no las organizo Obviamente ¿Verdad? Este es un movimiento Social Que Mis respetos ¿Verdad? Por eso Pero Creo que es importante Yo siempre he promovido Pencho Si tú te acuerdas Chino Siempre he promovido La participación ciudadana Y entonces La protesta Es una forma Muy valiosa Y muy importante De participación ciudadana Que desde hace mucho tiempo Yo creía que nos hacía falta En el país Promoverla más Yo hacía protestas Organizábamos protestas Con otros jóvenes ¿Verdad? Y bueno Ahora Me alegra ver Que bueno Me entristece Que las condiciones En las que estamos Viviendo Políticamente Están Digamos Obligando A la gente O están forzando A que no haya otra vía Más que la calle Pero que bueno Que la gente Pueda expresarse De esa manera Tan visible Por ahí Entonces A eso iba Por ahí Es una forma En la cual Si se puede Digamos Tener Una Incidencia Distinta Vaya Porque ahorita Estás poniendo Los argumentos Estás diciéndonos Por qué Le diste La firma Para que ingresara A esta iniciativa De este ciudadano Pero Vaya Ya hablamos De eso Pero entonces A través De estas actividades O de estas actividades ¿Crees que puede haber Una mayor incidencia O por lo menos Se mueva El tapete De alguna manera? Claro que sí Claro que se mueve Y es que yo creo Que es un poder Real ¿Verdad? Y es algo Que en cualquier País del mundo Cuando la gente Sale a las calles Los gobernantes Se ven en la obligación De escuchar Y se ven en la obligación De poner las barbas En remojo Y valorar Si las decisiones Que están tomando Son acertadas ¿O no? ¿Y tú Tu rol de diputada O tu Pues sí Tu credencial Tu estatus De diputada ¿Te da una ventaja De activismo mayor? O sea Sí pues Pero ¿Qué ventajas Te da? ¿Qué ventajas Te da? ¿El rol de diputada En tu activismo? ¿Puedes ya decir? Digamos que Mi cargo Mi cargo Como representante De la población No es Un privilegio Mío Yo lo veo Como una Responsabilidad Porque Hay Todo el Todo el sistema Democrático Y todo el sistema Que implica El funcionamiento De la asamblea Legislativa Está en función Valga la redundancia De que La población Que decidió Hacerse representar Por tu servidora Pueda Tener Voz Por lo tanto Claro Los diputados Tenemos una voz Más fuerte Porque somos El referente De la opinión De los intereses De las necesidades De un grupo Significativo Significativo De personas Entonces No es No es por Claudio Ortiz No es por Mí Es por La gente A la que Debo Representar Eso que Dice Pencho ¿Verdad? Como Ventajas O algo Claro O sea Poder Estar en entrevistas Y hablar de esto En la opinión Pública Tener un seguimiento Por parte De los medios De comunicación Que cubren La asamblea Legislativa Y poder Dar posturas Porque mi trabajo Es estar ahí Analizando Cuáles son las decisiones Que se están planteando Y proponer Otras Que creo que son importantes Desde el punto de vista Del electorado Entonces Sí ¿Verdad? Pero no es por mí Como te lo digo Es por la gente Que tiene el derecho De ser representado En sus opiniones Y en su visión Yo no sé Si será ventaja Pero esto Tú me vas a responder Pero El no tener Línea partidaria Es que no sé Yo te veo Bueno Primero que no hay Una fracción Como tal Pues vaya Es una minoría Vamos Vamos Bueno Vamosos Prácticamente tú Claro Ahora En la asamblea Por lo menos Pero entonces Esa famosa Línea partidaria No la percibo O sea No sé Aunque Digamos En tu banner De tweet Y en tus redes Ahí está tu bandera Digamos De vamos La bandera del partido Pero No sé O sea ¿Con quién te has reunido? O sea Hay línea partidaria En bloque no pueden votar Bueno Pues sí Por eso En la asamblea Pero sí me entendés Lo que te quiero decir Sí Es como lo que La gente Está acostumbrada a ver En otros partidos Con más trayectoria Digamos Mira Como vamos Tenemos una forma Diferente De funcionar El partido Desde siempre Desde la campaña No solo a mí Sino a todos Los que fueron Candidatos Nos decía Que como diputados La responsabilidad Es nuestra Y el partido No puede tirar Digamos Como una línea O obligarnos A ejercer Ciertas Decisiones O a proponer Cosas ¿Cuál es el parámetro? Tampoco es que Uno Digamos Haga Cosas Sin hablarlo Sin Sin conversar O sin dialogar Mantengo Un diálogo Permanente Claro Nos reunimos Estamos en comunicación Permanente Con las autoridades Del partido Con las coordinaciones Que ven Diferentes temas O diferentes áreas También con las bases Con los dirigentes De las personas Que están En diferentes municipios Para saber Qué opinan Si hay una decisión Que es compleja ¿Verdad? Pues Uno pide opinión Y se forma Un criterio A partir de lo que Los demás piensan Y también Pues Trato de pedir opinión Y de leer Interpretar Cuál es la La voluntad Del electorado Ese es un poco El trabajo De los representantes Al final Sé que la decisión Es responsabilidad Mía Y solo mía Obviamente También hay un equipo De profesionales En la asamblea legislativa Que me acompañan Que me apoyan Con su experiencia Con su trabajo Para saber tomar Esas decisiones Al final La decisión Es mía Y eso creo que es lo que La gente Aspira a ver ¿Verdad? Diputados Que tengan Esa Esa Autonomía Y que Bueno Esa Y que la Responsabilidad La sumamos Así ¿Cuáles son Los parámetros? Pues Obviamente Los principios Y valores Establecidos En los estatutos Del partido Porque Que no hay Una línea dura Partidaria Que si no Voto así Pues voy a tener Un conflicto En el partido Eso no Pero Pero si obviamente Se espera Perdón Se espera que Y es lo que Yo me he comprometido ¿Verdad? Y lo decía En las entrevistas Cuando me preguntaban Si va a votar Con línea Partidaria O no Es que Es que El parámetro Son los principios Y valores Del partido Que pues Comparto ¿Verdad? Obviamente Por eso estoy En este partido Y Y Y los principios Democráticos Y la legalidad Claudia ¿Quién es La cabeza Visible Del partido? Yo teniendo en cuenta Que hubo algunas Renuncias Como Roberto Campos Bueno El candidato Hernán Carrasco ¿Josué sigue ahí? Claro ¿Josué sigue ahí? Ustedes se han dado cuenta Que ha habido una Una acusación También ¿Verdad? Él hizo su descargo Incluso Que él se pronunció Él se pronunció Sobre eso ¿Verdad? El partido Se pronunció También Pues yo comparto El pronunciamiento Del partido Sobre ese tema Creemos que Es un tema Que debe dirimirse En las instituciones De justicia Y bueno Quien está Al frente ¿Verdad? Es nuestra secretaria De asuntos jurídicos Que es Sofía Baquerano Que ustedes la habrán visto En algunas entrevistas ¿Verdad? Sería bonito Que también Tenamos una entrevista Con ella Sofía Baquerano Ha estado al frente También de todo El tema Electoral Del partido Estuvo también Junto con un equipo Haciendo la coordinación En el escrutinio final Ahí en el hotel ¿Verdad? Está defendiendo La legalidad Fue un proceso Bien complicado Y pues Es ella Quien lleva La coordinación De toda la parte Partidaria Y pues mi rol Pues obviamente Es más como Funcionaria Dentro de De la asamblea Legislativa Somos un proyecto Que está en crecimiento Pero un proyecto Que tiene liderazgos Jóvenes ¿Verdad? Y bueno Obviamente creo que El papel de Josué Alvarado Ha sido muy importante Porque es quien Ha dado espacio A A Generaciones Nuevas Para que podamos Asumir roles De liderazgo Nos ha dado La confianza Ha permitido Que aunque Él pudiera haber Ido de candidato ¿Verdad? Obviamente Y con todo el derecho Él decidió Hacerse a un lado Y dar espacio Para que profesionales Jóvenes Personas con vocación De servicio Pudiésemos Iniciar Pues también Una carrera política Y también Pudiéramos Aportarle A un proyecto De país Ok Claudia Yo cuando te conocí Era En el sagrado corazón Yo iba a decir Pero mentir De plano Ibas al sagrado Pues sí Para el sagrado Graduada De abogada De nauca No Yo cuando te conocí Te conocí Hablando en serio Te conocí En el tema Con tu bandera De la transparencia La rendición de cuentas Y todo Así te conocí Creo yo Así fue Y que Cuando queríamos Hablar con alguien Del tema de transparencia Y rendición de cuentas Pues hablábamos contigo Esa bandera Es incluso Una bandera Que tú Pues Promovías mucho En tu campaña Y Y al final No sé Qué es lo que El seguimiento Que le has dado Obviamente como diputada Estás también En otros roles Pero Pero cuál es Digamos Tu visión De lo que está pasando En eso Y qué estás haciendo Digamos Si trabajas siempre Con algunas instituciones Que están en ese En esa onda De la transparencia Rendición de cuentas Sí, Pencho Cómo no Y te agradezco La pregunta Porque es una buena Oportunidad Para hablar De qué propuestas Y qué acciones He hecho En ese tema Y claro Es un tema En el que yo he trabajado Y me mantengo Trabajando Porque creo que Es importante Mantener esa Esa línea Esa coherencia Por un lado Bueno Una de las primeras De hecho La primera propuesta De ley Que presenté Y estaba aún En licencia De maternidad Pero me pareció Que era Un momento Bien importante Para hacerlo Presenté Una serie De propuestas Para mejorar La ley De acceso A la información Pública Para hacerla Más abierta Para que el derecho De los ciudadanos De tener acceso A la información Fuera más amplio Se presentó Justamente En un contexto Donde el ejecutivo Había presentado Una propuesta Para reformar Esa misma ley Pero para hacer Más Restringido El acceso A la información Pública Presentamos Esa propuesta Como Una Contrapropuesta Realmente A ese Intento De disminuir La transparencia Y hacíamos Como propuestas Muy audaces Como por ejemplo Que pudieses Hacer una solicitud De información Pública Anónima Porque No debería ser El requisito Que tú des Todos tus datos Pongas Tu do Y todo Tu antecedente ¿Verdad? Para que te dé Información Que de cualquier Manera Debe ser Pública Presentamos También Que por ejemplo Los acuerdos De junta directiva Sean Información Oficiosa Que la información Oficiosa No se pueda Declarar Reservada Que la información Reservada Tenga que Probarse Efectivamente Cuál es el daño Que se causaría Si esa información Sale a la luz Y también Que se protegiera De una manera Particular A los Oficiales De transparencia De las instituciones Públicas Que están ahí Como en fuego cruzado ¿Verdad? Entre Tienen la obligación De dar la información Y a veces La institución A la que pertenecen Les presiona Para que no la den Presentamos eso También Uno de los puntos Más importantes De la rendición De cuentas Es Las instituciones De control Las instituciones Que obligan A quienes Ostentan el poder A rendir cuentas A explicar Sus decisiones Y a asumir Consecuencias De sus actos Por eso Considero Y te lo digo Con humildad Que he sido De la oposición Una de las diputadas Que más Ha propuesto Y ha abogado Por elecciones De segundo grado Que sean Con una buena Metodología Con criterios Objetivos Que se hagan Entrevistas Adecuadas A los candidatos Que haya Una metodología De evaluación Para poder Decirle a la gente Si este candidato Ha sido electo De una manera Transparente Y he denunciado Cuáles han sido Las irregularidades De estos procesos Y así me mantengo ¿Verdad? Y también Le hemos dado Entrada A organizaciones Como FESPAD Que propuso Algo que me pareció Bien interesante Que era que Al momento De elegir Magistrados Y jueces La ciudadanía Pudiera tener Un momento De hacer Objeciones De forma abierta Para los candidatos Y candidatos Mira Claudia Pero vaya Quiero comparar Tú que le has Dado seguimiento A todo esto Imagínate Todo lo que Nos hemos dado cuenta De lo que De lo que ha pasado En las instituciones Durante todos estos años Y todas las cosas Que no nos dábamos cuenta Que no nos dábamos cuenta Y que de verdad Han frustrado Y han hecho Realmente Enojar A la población Pues imagínate Todos los abusos La falta De transparencia La corrupción Vaya Y que tú Ya lo Lo denunciabas No sé Desde qué Período Tú empezaste A hacer Este activismo Digamos En pro De la De la transparencia Pero ya lo denunciabas Ya lo hacías Y en teoría Lo que Lo que pretendíamos Lo que pretendemos Todos es Pues que esto Pues se radique Que no nos hagan Lo que no han hecho Estos gobiernos De verdad Pero entonces Pero entonces Pero entonces ¿Qué cambios ha habido? Entonces ¿Qué ves ahorita? Y tratarnos De hacer Digamos Una perspectiva De De los pros Y los contras Que ha tenido Digamos Este gobierno En esa En esa materia Porque tuvimos cosas Bueno Cosas que ni veíamos Que se han descubierto En los últimos años Pero entonces No sé si nos puedes hacer Un Un pequeño Sobre eso Sí mira A mí me duele decir Que hemos retrocedido Un montón En temas de transparencia Se había avanzado En el país En temas de transparencia Bastante Dame ejemplos Ejemplos del avance No por los políticos De antes ¿Verdad? Porque la gente Ha presionado Por eso Ahora ¿Qué problemas veo? Mira Ahora hay más Información pública Que es declarada Reservada Es decir Que es O sea Es pública Pero la vamos a guardar Por siete años Porque se inventan ¿Verdad? Cualquier razón Citan cualquier artículo De la ley Como una justificación Y realmente No aplica Estamos viendo El sinsentido Que a veces Documentos De políticas públicas Que deberían ser abiertos Para el conocimiento Para el análisis De la población Y de diferentes sectores Son declarados Reservados Estamos viendo Que En temas De compra pública Y la pandemia Fue un factor Que en lugar De Ser un incentivo Para ser más transparente Es decir Mira yo aquí Quiero que estemos Cuentas claras ¿Verdad? Porque voy a administrar Una gran cantidad De recursos Para una emergencia Al contrario Y como ya lo había Advertido yo también En alguna columna Que escribí Era un riesgo De corrupción Vimos Vimos una gran Opacidad En las compras públicas Diferentes decretos De emergencia Donde Se autorizaba A las diferentes Instituciones De gobierno A contratar Sin usar La LACAP Sin usar El régimen Para emergencias ¿Verdad? Que permitía La LACAP Sino que para contratar De una manera Muy desordenada Eso generó Irregularidades graves En compras De canastas alimentarias En compras De insumos médicos Insumos de protección Para el personal médico Todo el tema También De las Las logísticas Que se usó Para los centros De cuarentena También Generaron irregularidades Importantes El uso Del FOPROMID Que es el fondo Para desastres ¿Verdad? Se ocupó Como una partida Secreta Es decir Ahí entraba El dinero Hacían La traslación De fondos De diferentes Instituciones Y ahí entraba En un solo fondo Y ahí lo sacaban Como fondos De emergencias Sin mayores Requisitos Ni trámite Para poder Controlar Todo eso Es un retroceso Sí, Chino No, el retroceso Justamente Vos decías Que se había avanzado Porque la gente Había presionado ¿Qué pasó ahora? ¿La gente dejó De presionar O sigue presionando Y no le hacen caso? La gente sigue presionando Y quienes Creo que han tenido Un rol Antes y ahora Importante En sacar a la luz Casos De corrupción Irregularidades En compras públicas Nombramientos ¿Verdad? Que pueden Considerarse como Nepotismo Han sido Ha sido el periodismo Han sido los Comunicadores Los periodistas Quienes hacen Investigaciones Y también la ciudadanía Que hace solicitudes De información pública Ahora Lo que está pasando Lo que pasaba antes Es que a través De solicitudes De información pública Se lograban Conocer muchas cosas Porque se pedía Información De diferentes instituciones Y se armaba El rompecabezas Y se llegaban Conclusiones Que luego Trascendían A una A un proceso De ética O a un proceso Penal O a una investigación De la corte de cuentas Ahora No hay acceso Porque toda Esa información Está declarada Reservada Muchísima De esa información O no se produce O ni siquiera Se le da A la corte de cuentas Por ejemplo Informes Sobre los gastos En la pandemia Por ejemplo O se no Hay Como hemos visto Hoy está saliendo La noticia O también salió Hace poco Que contrataciones Entre familiares Durante la cuarentena Durante la emergencia Sanitaria No son consideradas Faltas a la ética Según el tribunal De ética gubernamental Entonces Los espacios Para que La sociedad civil Y la ciudadanía Pudiera Ver esas irregularidades Se han cerrado Pero está La otra vía Que es a través Del periodismo De investigación Que es más arriesgado Es más complicado Tarda más tiempo Esa sigue Y seguimos Dándonos cuenta De escándalos De corrupción De negociaciones Con grupos De crimen organizado Pero es más difícil Que eso Prospere Hacia Una consecuencia jurídica Por la situación Que estamos viviendo O sea que Bueno Entonces Claudio Dice que es retroceso Más que todo Te baja el tema De la transparencia Y la opacidad La opacidad O sea Tiende a que Sospeches Para que pueda Haber algo Ahí De corrupción O sea Es así O sea Porque Pues sí Entonces ¿De qué sirvió? Mira todo El instituto Acceso de la información Estos tribunales Que decían De ética No sé qué Exactamente Exactamente ¿De qué? Entonces Porque la gente Como te repito Quiere Cambio Ya no quiere Es que antes De verdad Hacían lo que querían Claudia Porque no había No había En todas estas instancias Es cierto Y empezamos a vivir Un momento Que yo creo Que se empezó a dar Más o menos 2010 Fue un periodo O un poco después ¿Verdad? 2015 Tal vez Donde Empezamos a ver ¿Sabes qué? Fue cuando Hubo como un descanso electoral Que hubo como Tres años Que no tuvimos elecciones Que hubo un florecimiento De la ciudadanía Y se empezaron A salir a la luz Casos También creo que hubo Un actuar Muy importante De parte De un fiscal Del fiscal Douglas Meléndez Por ejemplo Que empezó a enjuiciar Casos de gran corrupción Y eso creo que Funcionó como una cascada También Donde empezaron a salir Otros casos Empezamos a ver Que aunque todavía Había mucha corrupción Y el sistema no Obviamente no estaba Funcionando Democráticamente Pero empezaban a ver Consecuencias Para quienes habían Abusado del poder Al final No se trata De hacer No se trata De solo Enjuiciar A esta persona O a esta otra Sino que El sistema De justicia Y las instituciones Funcionen parejo Y que sea Quien sea El que se vea Involucrado Y que sea Quien fuere La víctima Pueda tener La posibilidad Real De ir a un juicio Justo Donde con todo El debido proceso Se logre Determinar la verdad Y se determina Responsabilidad No se si esta pregunta Es demasiado simple O demasiado No se Pero la voy a hacer Porque Dale No pues Es que Cualquiera Podría decir Entonces Pregunta Pregunta Que O pensar De que ahora Es más Difícil Ser corrupto O sea Versus Hace unos años O sea Es decir Es muy simplista Esa afirmación Si miras Dice que ahora Está más difícil Porque antes Hay más candados No podrías Afirmar eso O sea Decir Ahora es más Difícil Ser corrupto No se si me Si me explico El chino Si O más fácil Dependiendo Porque hay menos Hay menos Menos control Pero que Pero Pero Por eso Pero que pensarías De acuerdo a todo lo que ha pasado La experiencia Lo que tú decís Yo creo que Las personas que están Que están siendo Juzgadas Las personas que han sido Señaladas Algunas todavía no vencidas En juicio Pero señaladas El problema es El problema es Que no debe No debe Importar A que A que partido Perteneces O has pertenido Pertenecido Para tener Temor De ser señalado O de ser investigado Si has cometido Un acto de corrupción Pero no hay más candados No hay más No hay más Formas De que Mira Claudia De verdad O sea No puedes Hacer esa Ilegalidad Porque Legalmente Existen Un poquito más Todavía hace falta Mucho Pero El problema actual Es que la ley No se está cumpliendo Y como te digo Se avanzó Un poquito Pero hemos tenido Grandes retrocesos También En temas De la independencia Judicial Antes Había poca independencia Judicial Pero ahora no tenés Ninguna garantía De verdad Y seguimos siendo Un país Donde Si estás En el Si estás En el poder Te sentís Tranquilo De que no No vas a tener Una consecuencia Y eso no va a pasar Debemos aspirar A llegar Al punto Donde Incluso Si alguien Está en el poder Tenga temor De ser investigado Porque el fiscal Es un fiscal Realmente independiente Porque la corte de cuentas Se debe investigar Y la corte de cuentas Son magistrados Que han sido electos De una manera correcta Y entonces son Independientes Y no se deben A ningún partido A eso debemos aspirar Eso no lo teníamos antes Tuvimos algunos chispazos ¿Verdad? Pero no Algo Establecido Algo consolidado Y hoy tampoco Lo tenemos Y estamos perdiendo Y esto es lo grave Estamos perdiendo Los espacios Que se habían logrado Para poder Hacer avanzar Esa aspiración Entonces creo que Ese es el análisis ¿Verdad? Que no podemos decir Que ahora es más fácil Ser corrupto O no Es que El problema Es que no ha cambiado Que dependiendo De quién sos Se te aplica la ley O no Eso no puede seguir pasando Vaya No sé Era muy simple La pregunta ¿Verdad, Chino? Sí, no No, no Lo pasa que No, está bien Creo que es importante Preguntarse eso Porque ahí la gente Ya estoy viendo Todos los comentarios Mira Tienes pocos minutos Voy a ir plenaria Tienes pocos minutos Yo quisiera Que la gente opinara ¿Estás lista Para oír a la gente? Tenemos un par de minutos Todavía Para terminar la plática Yo sé que tenés que irte A la plenaria ¿Estás en asamblea O tenés que moverte A la asamblea, Claudia? No Estoy en mi casa En este momento Y Nada más Colgando con ustedes Me voy corriendo Igual nunca empiezan puntuales Claudia Así que tranquila No, pero ya es puntual Porque no alimentas La impuntualidad Ajá No alimentas la impuntualidad Tienes que marcar la diferencia Igual Del canal legislativo No te van a entrevistar Así que tranquila No, cabal Cabal Pero Pero No, igual Hay que llegar Lo más temprano posible Para que se empiece A establecer el foro ¿Verdad? De la sesión Sí Y bueno Pero si la gente Se toma el tiempo De poner un comentario Voy a poner algunos, Claudia Así como viene Sí, pues sí La voz de la tribu Que suene Dale sin anestesia No, pero con respeto Vamos a ver Ángel Buenas tribus Quería felicitar a Claudia Ortiz Por el buen trabajo Que está haciendo la asamblea Ella deja en evidencia Que el pleito de los celestes No es con los mismos de siempre Porque ya no tienen Ningún tipo de pasado La atacan solo Porque les dice sus verdades También quería recordarle a la gente Que la democracia Es muchísimo más Que tener elecciones Las elecciones Son solo el principio Para que haya democracia Tiene que haber Respeto a la ley Y aquí la rompen A cada momento Tiene que haber pluralismo Y aquí ya mencionó Claudia Que cualquier cosa Que no venga Del ejecutivo O de su grupo parlamentario No se acepta Tiene que haber Respeto a los derechos humanos Y ya vimos que los rompen O sea Tengamos cuidado Porque yo sé que A la gente puede no importarle La democracia Pero cuando tengamos Al mismo para siempre Bueno, Ángel Ahí su opinión Estaba pensando En cuando la atacan Que Claudia No votó Por el tema De Norman Quijano Del desafuero Votó a favor Del desafuero ¿O no? Claudia Sí, ahí te fuiste Sí Bueno, pero lo que pasa es que Bueno, ahí Incluso diste tu justificación En ese momento ¿Verdad, Claudia? Sí, así es No me fui del lado No, sí Di mi justificación En el momento He visto que Han habido bastantes críticas Al respecto De mi voto Yo las he leído Y las acepto Con humildad ¿Verdad? Yo creo que eso se trata No salir con la espada Desenvainada No, ¿verdad? Es que bueno En ese momento Yo hice el análisis Que creía conveniente Análisis jurisprudencia Análisis tratado Derecho comparado La constitución Obviamente Que es la norma Que yo debo aplicar Como diputada Y mi criterio Lo expliqué ¿Verdad? Creo que Que la constitución Habla que Responden ante la asamblea Había una jurisprudencia Sobre eso Creo que era necesario Antes Que se armonizar El tratado Con el Con la constitución Pero bueno Hay otros criterios ¿Verdad? Hay otros criterios Y yo Yo los acepto Acepto las críticas Y bueno También lo tomo Como una Como un insumo Para hacer mi trabajo Pues Lo mejor posible En adelante En su momento Expliqué mi voto Y parte de mi responsabilidad Era hacerlo Y acepto las críticas Y las Las sigo Teniendo en cuenta Ok Vamos a ver Si hay críticas O que aquí Hola Sí Buenos días La tribu Miren Desde el momento El momento en que La señora diputada Proviene Ya de De funde Ya De ahí Pues da ya Mucho que hablar ¿Verdad? Tomando en cuenta El señor rubio Que Receptor de sobornos ¿Verdad? De gobiernos anteriores De lo cual Pues ellos Tienen que ver En esa situación Obviamente Tienen que defender A sus Amigos Y siguen la misma línea Pues De arena Frente Así que Para mí No 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 hay credibilidad En los comentarios Así te etiqueta Mira Bueno Yo agradezco La franqueza De este ciudadano Si me gustaría aclarar Bueno Dice que yo Pero vengo de funde Claro Yo trabajé en funde Era mi trabajo ¿Verdad? Ahí pues Yo me siento Me siento Satisfecha Del trabajo Que hice Promoviendo La participación De la ciudadanía Haciendo investigaciones En temas de desarrollo Y pues Comprendo Que me vincula Con el director De funde Yo creo que La institución Y el director De funde Han explicado El tema Que se le señaló Incluso asistió A una comisión especial Donde también Lo explicó Y aclaró De que se trataba El pago Que recibió ¿Verdad? Que pues Dentro de su explicación No No se No trascendió Que fuera nada Fuera del Contexto legal Pero pues Yo invito Al amigo También Que más allá De lo que pueda Leerse En las redes sociales Y que la gente Que muchas veces Son cuentas Instrumentalizadas Para eso Traten de atacar La credibilidad Oye El trabajo De una persona Por Todo el antecedente Que se le ha venido creando ¿Verdad? Creo que Hay muchos diputados Hay diputados En la asamblea legislativa Que también han tenido Vínculos Con partidos Incluso Que ahora se atacan Y de eso Tratan de no hablar Entonces Hay que ver También la coherencia Entre esas dos situaciones Tenemos un par de minutos Y no quisiera que quedaran Porque hay un montón de mensajes Voy a Lo voy a poner al hilo Así repito Para que no queden En estos últimos minutos Hola Oscar Buenos días Amigos de la tribu Diputada Hace poco Invitaron a Revolver el Trambonía Exdiputado Y decía que él Le daba gracias a Dios Que no está en la asamblea Porque no podría Digamos lidiar Con el Con el Con el desprecio Digamos que se les trata A los famosos De la esquina Quisiera saber usted Cómo hace para sobrellevar Ese tipo de De marginación Que la mayoría Pues de la asamblea Les ha creado A los diputados De oposición Pongo un par de mensajes Pongo un par de mensajes Y luego contestas Lo que tú creas Hola Buenos días Samuel Yo soy de la opinión Que a un político Nunca se le tendría que aplaudir Porque esté trabajando Porque es como Que mi jefe Yo esperara Que viniera todos los días Y me aplaudiera Porque yo estoy vendiendo El producto Por el que me contrataron Vender Ya diciendo eso No es aplaudirle A los diputados Sino es Es decirle Tienen el apoyo De nosotros Ahora Háganlo Háganlo bien Es lo único Que le pedimos Háganlo bien Háganlo público Si están diciendo Que todo tiene que ser público Vamos Pongan Todo lo que hacen No para propagandarse Sino para propagandearse Sino para Para demostrar Que se están haciendo cosas Bueno Ahí hay otro Buenos días Tribu ¿Qué onda? Solo paso para felicitar A Claudia Yo no Bueno No voté por ella Tampoco Biológicamente Estamos en el mismo sector Pienso Pero Así como Le indicó En su momento En la entrevista Pues también Representa a otras personas Que no la votaron ¿Verdad? Y yo Soy uno de esos Así que le quiero agradecer Esa forma activa Que tiene De Bueno De poner los puntos Sobre la silla De estar ahí De ser oposición Muchas gracias Claudia Sigue adelante Ok Aquí hay otro Hola Buenos días Tribu ¿Qué onda Max? Totalmente de acuerdo Con la diputada Ortiz Y con respecto a la A la pregunta de Pencho Si es más fácil La corrupción ahora Si viene de parte Del lado Del oficialismo Y es más difícil Si no viene Del oficialismo O sea En términos generales Estás cubierto Por el manto Del gobierno actual Puedes hacer lo que quieras Así te etiqueta Mira Ok Dos más Y nos vamos Diputada Buenos días Y la tribu Hola Quiero hacer una pregunta De cuál independencia Me hable en el pasado Diputada Seamos serios Diputada De cuál sala De cuál fiscal No hombre Diputada Hay que ser un poco más serio Esto era la medida Antes también Igual Es que no hombre Diputada Seamos serios Bueno Era José Y mira Jorge dejó Pero dice Que solo ponemos Jorge Jorge Ponemos Jorge Ponemos Jorge En las elecciones del año pasado Yo voté solo por un amigo mío Que iba de candidato O sea Candidato por Vamos Por San Salvador Un amigazo mío Mi mejor amigo El García Flamenco Porque vi que era la única persona Que yo conocía decente Me disculpa Ni a Claudia Sinceramente ya veo que habían dos candidatos Que valían la pena En Vamos Y la próxima Si estoy en este mundo Voy a votar por usted Porque en realidad Usted es la única persona Decente Cuerda Pensante Racional La única voz Objetiva Que yo veo en la asamblea Se lo digo de todo corazón Y como dice el chino Yo no regalo elogios Yo le digo pan al pan Y vino vino Y al César Lo que es del César Y a Dios que le vaya bien A todos ustedes Adelante señor Ortiz Buena onda Jorge se llama Jorge si Ollente nuestro Ollente destacado Ollente destacado Si estuviera en el Facebook Apareciera como comentarista destacado Con estrellitas Si Que bonito Bueno pero algo que opinar Digamos de todo lo que has escuchado Quiero responder al amigo Que me dijo Seamos serios No lo de la independencia Tiene razón Sabes Yo no dije que antes había independencia Dije que Ahora hay menos O sea que ahora Hay Ninguna garantía De independencia Antes había algún espacio Tal vez que se podía tener Que algún juester Podía salir ¿Verdad? Independiente había Pero ahora Hay toda una nueva estructura Y lo que sí le quiero decir A este amigo Es que Ahora no se está Antes no había independencia Claro teníamos un fiscal Que fue nombrado Y cuando habían fotos ¿Verdad? Con el chaleco de un partido Habían listas En que estaba Como financiista El partido Vamos Puso una inconstitucionalidad Por esa elección Pero ahora Tampoco se está haciendo Algo diferente Para garantizar Que los funcionarios Que están siendo electos Como el fiscal Los magistrados Vamos a elegir Procurador Y comisionado Del tribunal De ética gubernamental Yo he estado Siguiendo de cerca Esas elecciones He entrevistado He visto que han preguntado Otros diputados Y no se está haciendo nada Por realmente garantizar Un proceso independiente Esa es mi crítica ¿Verdad? No se trata de que Antes ponían ellos Los funcionarios Y ahora los ponen estos Es que se trata De que los funcionarios Están al servicio De la gente Y nada Yo también agradecer Los comentarios de apoyo Me preguntaban ¿Cómo hago para soportar? Miren es que lo hago Lo hago porque amo El trabajo Que estoy desempeñando Porque amo el país Me gusta Este trabajo Me gusta poder Tener la oportunidad Antes Mi trabajo Tal vez Incluso me llevaba Y mis convicciones Estar Afuera de la asamblea Pidiendo entrar Pidiendo que se ingresaran Propuestas Y ahora Gracias al apoyo Y a la confianza Que se le ha dado Al partido Vamos Y a su servidora Puedo estar adentro Haciendo Escuchar Cosas que antes No se hacían escuchar En la asamblea legislativa Y para mí Eso Es un honor Es un privilegio Y lo agradezco Cada día Sé que es difícil El ambiente Es bien tóxico Mira ahí No hay un grupo De whatsapp Grupo de las diputadas De la asamblea Solo mujeres Solo mujeres De la asamblea Lo digo Un grupo solo de mujeres No Un grupo de whatsapp De solo de las mujeres No No hay ¿O con quién Trabajas bien En la asamblea? Bueno Me llevo Fíjate que yo Así ya A las cabales Yo trato de llevarme bien Con todo el mundo Tener respeto Con todo el mundo Hay diputados Y diputadas Con los que coincidimos En algunos temas ¿Verdad? Y en otros no Es imposible coincidir En todo Con todos Pero Pues Ustedes han visto Pues con quienes Hemos presentado Alguna iniciativa En conjunto Tengo al lado A Johnny Con él hablo bastante Coincidimos en algunas cosas En otros no Con Anabel Con Dina De repente Con algunos diputados De ARENA Hemos platicado Algunas cosas Hay cordialidad Hay respeto ¿Verdad? Incluso con algunos diputados De la bancada Hacían pues Así un intercambio Un saludo Eso creo que es algo Normal ¿Cómo te llevas con Romeo? A veces hay situaciones tensas Pero ¿Qué les digo? A comparación De lo que está viviendo Nuestra gente Pues estamos En una situación Muy favorable ¿Verdad? Entonces yo siempre pienso Cuando estoy en un momento Tenso En un momento complicado Dando algún tipo De esfuerzo adicional ¿Verdad? La gente afuera Está pasándola mal Y yo me debo a ellos Y entonces Eso es lo que me motiva A hacer un buen trabajo Y a trabajar con responsabilidad ¿Cómo te llevas con Romeo Auerbach? Bueno Ahora te pregunto ¿Por qué? Este chino es provocado Voy a saber que es muy provocado ¿Por qué? ¿Por qué chino? No me llevo mal Ni me llevo Ni es Digamos que Digamos así Como mucha comunicación ¿Verdad? Vemos en las plenarias a veces Y bueno Algún encontro nace Hemos tenido en redes sociales Porque hemos tenido Diferencias Bien importantes ¿Verdad? Pero creo que El respeto Debe mantenerse siempre Es que Te voy a leer un tuit Que puso anoche Y dice Espero que no se altere Lady Gaga Y dice Nayib Bukele 20-24 Y la pregunta era Si justamente Esta iniciativa De Lady Drag Que acompaña Claudia No puede tener El efecto contrario Porque ya vi Al diputado Raúl Castillo Diciendo O escribiendo También en Twitter Nayib Bukele 20-24 A Walter Araujo Al alcalde César Godoy De Zaragoza O sea Promoviendo realmente Promoviendo O sea Como desafiando justamente Lo que estaban diciendo ¿No? Bueno Que lo sepa la gente Que están haciendo esto ¿Verdad? Ellos están dando Su postura Y la población Que sabe Lo que dice La constitución Va a ver Que es lo que están Haciendo Sus funcionarios Bueno No quiero que Por culpa de nosotros Llegues tarde Claudia Por culpa Es hora de irse Es hora de irse No Yo preguntaba Lo del grupo Mujeres Porque hay un grupo De mujeres parlamentarias Antes por lo menos Había uno Donde estaban Hay todas las Todas Todas Grupo de mujeres Parlamentarias Que mira que interesante Sería Poder tener un espacio Fuera de alineamientos Partidarios Para hacer Como dice el reglamento Una agenda de consenso En temas de mujeres Y en temas de juventud ¿Y algún tema que venga En la comisión de la niñez? En la que estás Ahí solo pregunta rápida Sí, yo ya me voy Porque va a llegar tarde Bueno, se acaba de hacer La reforma a la ley De adopciones Y según entiendo Ha mencionado La presidenta De la comisión Vamos a analizar El tema De la lepina La ley De protección integral Creo que la comisión Y creo que es algo acertado Se ha hecho una apuesta Por trabajar En los temas De la niñez ¿Verdad? Sin embargo La comisión También Es muy amplia Los temas Niñez Adolescencia Adulto mayor Y personas Con discapacidad Entonces sí Hay un tema Que me gustaría Que podamos dar Algún espacio Algún momento Sobre la dislexia Por ejemplo Me reuní Con una asociación Que trabaja El tema de la dislexia Que puede ser Un trastorno de aprendizaje Que llegue a afectar Hasta el 15% De la población Y no saberlo Ahí es origen De muchas deserciones Es origen De problemas familiares Es origen De baja autoestima En los niños Si no se logra Detectar a tiempo Y hacer las adaptaciones Necesarias Para el aprendizaje Son niños Muy inteligentes Pero que su cerebro Funciona de una manera Distinta Entonces Ese es un tema Por ejemplo Necesitamos Visibilizar El tema De personas Con discapacidad Temas de los adultos Mayores Así que Pero por el momento Lo que está planteado Es revisar A 10 años La Lepina Que es la ley De protección A la niñez Para ver Que se puede mejorar Sobre todo Para proteger A los niños En riesgo Buenísimo Bueno Yo ya Quisiéramos hablar De cuando estuvo Con la maestra Alcir Alonso En la danza Para otra entrevista Va a ser todo eso Hoy va a celebrar El cumpleaños De Numan Salgado En la plenaria Ah Bueno Que lo felicite ¿Ah sí? Sí Queda bien Queda bien Queda bien Claudia Qué gusto A la distancia Gracias por aceptar Conversar un rato Con nosotros Y espero que todo Vaya bien En este año Y bueno Gracias Seguimos conversando De estos temas Y te tomo La sugerencia De Sofía Fíjate Y nos pasas el contacto Para ¿Cómo no? Sí Con todo gusto Con todo gusto Gracias por el espacio Y bueno Les invito a estar pendientes De la plenaria de hoy Y por nada Siempre lo estamos Sigamos adelante Con esperanza Y con fe El chino Disfruta ver las plenarias De verdad Al chino Al chino Cuando ya empieza la plenaria Lo perdemos Lo perdemos Ya no habla Solo está pendiente De la plenaria Del Twitter El gusto Cada quien Cada quien con su gusto Está bien Está bien Es mejor que Netflix ¿Oíste eso? Es mejor que Netflix Dijo Ahí Esa guardala Chomito Claudia Ortiz Diputada De la Asamblea Legislativa Por el partido Vamos Gracias por esta hora Que nos ha dado De tertulia Gracias Claudia A ustedes Un abrazo a todos Un saludo a la tribu Gracias diputada Nos vemos Claudia Ahí está Esta práctica Estará en podcast Ya al mediodía Lo pone el podcast De Chomito En todas las plataformas